Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un nuevo video donde les voy a mostrar cómo pueden editar su tienda en Shopify. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión de nuestra tienda y vamos a entrar aquí al panel de control. Una vez aquí, vamos a presionar esta opción que dice Online Store o Tienda Online, si ustedes lo tienen en español. Aquí es donde vamos a poder editar todo el aspecto de nuestra tienda. Supongamos aquí tenemos varias plantillas que podemos utilizar y podemos elegir un tema. Vamos a colocar este, por ejemplo. Y aquí ya lo que van a tener que hacer es simplemente darle a Try Them. Y aquí se va a cargar. Muy bien. Ahora sí, vamos aquí al ojito y presionamos esta opción que dice Ver tu tienda online. Le damos a Customize. Esperamos a que cargue. Y aquí vamos a empezar a crearlo. Muy bien, podemos cambiar aquí la imagen, podemos cambiar los títulos. Aquí en la parte izquierda tenemos toda la barra de herramientas. Podemos añadir una sección donde estén las colecciones, donde estén botones, imágenes, banners, etc. Esta va a ser nuestra página de inicio y aquí vamos a tener las distintas páginas que pueden ser el carrito, para checar, los blogs, las colecciones, las listas de colecciones, los productos, etc. Una vez que ustedes hayan configurado todo su panel de control de lo que es la tienda de Shopify, presionan en Guardar y luego presionan en Publicar. Presionamos nuevamente en Publicar y listo, chicos. De esa forma se va a ver publicado nuestra tienda o nuestros cambios en la tienda de Shopify. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.